quieres agregar un contacto donde ya tienes uno instalado en este vídeo te lo explicaremos curso de instalaciones eléctricas capítulo 84 verificamos que haya voltaje en el contacto actual bajamos el interruptor para que no haya energía recuerden vamos a agregar otro contacto vemos que llegan tres cables el negro debe ser la fase el verde el conductor de puesta tierra y el blanco el neutro pero también lo podemos verificar como subimos el interruptor con el probador tipo pluma que emite un sonido y una luz el negro efectivamente es la fase bajamos el interruptor verificamos que ya no haya energía en el contacto recuerden vamos a agregar otro contacto en donde ya existe uno aflojamos los cables del apagador agregamos una manguera hacia la nueva caja o chalupa donde va a ir el nuevo contacto te ha sucedido que a veces quieres agregar un contacto y no sabes cómo hacerle aquí te estamos diciendo agregamos tres cables negro blanco y verde ya dijimos que es fase neutro y conductor opuesta tierra observen es el nuevo contacto agregar la entrada corta es la fase la entrada larga es el neutro vamos a conectar la fase es el negro otra forma de saber cómo es la fase en un contacto tiene una letra que dice l de línea esa esa es la fase ablocamos agregamos el conductor y atornillamos posteriormente vamos a conectar el neutro qué calibre del conductor debe ser si el interruptor es de 20 amperes el conductor debe ser del 12 recuerden lo colocamos el neutro en la entrada larga ahora vamos con el conductor de puesta a tierra vean tiene el símbolo como de un pino colocamos el cable colocamos el cable ahora atornillamos guardamos los conductores en este nuevo contacto estos cables de nuevo contacto los vamos a empalmar con los cables que vienen del centro de cargas además vamos a tomar otro cable por ejemplo el negro el centro de cargas el negro de el contacto nuevo y otro pedazo de cable negro para conectarlo al contacto existente aislamos lo mismo hacemos con el neutro cortamos un pedazo de cable blanco lo vamos a unir con el cable blanco que viene del contacto nuevo y el cable blanco que viene del centro de cargas el nombre técnico el nombre técnico del contacto es receptáculo normalmente su capacidad es hasta para 15 amperes claro la mayoría de electrodomésticos no rebasan esa corriente aislamos ahora lo mismo vamos a hacer para lo que es el conductor de puesta a tierra cortamos un pedazo de cable además de los cables que ya existen hacemos el empalme correspondiente hacemos el empalme correspondiente ahora vamos a colocar el contacto existente en las partes correspondientes el negro donde es línea o entrada corta el negro que es fase el negro que es fase donde línea o entrada corta el blanco que es el neutro en la entrada larga o dice in y luego también el conductor de puesta a tierra donde está el pino vean como estamos comprobando la práctica ya funcionan los contactos nuevos y el que estaba al inicio ya que se comprobó atornillamos ponemos las placas qué tal te pareció el vídeo crees que lo puedes hacer aprende capacitate y aplícalo agregamos un contacto a uno ya existente cométanos si te ha gustado el vídeo o si tienes alguna duda no te olvides darle like suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos vídeos no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides Gracias.